Bueno, por supuesto, le damos la bienvenida a los senadores de la República, Lucy Mesa, senadora de Morena, Lucy, bienvenida. Paco, qué gusto estar esta mañana con toda tu audiencia. Igualmente, Miguel Ángel Mancera, el programa de Miguel. Muchas gracias, Paco, buen día a todos. Gracias, también Cepeda. Buen día. Dicen que qué bueno que ya regresaste. ¿Qué tal? ¿No bien? Andaba en la escuela de mi hija, contento, papá luchó. Nos dijeron que de vejita trabajadora estabas en el Festival de la Primavera. Bueno, a ver, este asunto que pasó en la concentración, el Zócalo, que ha causado y que ha levantado mucha ámpula de la quema de una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Lucy. Tú como mujer, ¿qué opinas de esto? Bueno, primero que nada decir que nosotros condenamos y rechazamos esos actos de violencia, sobre todo para una mujer. Como mujer, me solidarizo con la ministra Piña, decirle que tiene todo nuestro respeto. Y también desde aquí hacemos un llamado, un llamado respetuoso a la gente que acude a estas concentraciones, a apoyar a nuestro presidente López Obrador, que mantengamos el respeto. Me parece que hoy debemos de tener en cuenta que vivimos en un país plural y democrático. Oye, ¿adversaria o enemiga? Decía el presidente López Obrador. ¿La presidenta de la Suprema Corte de Justicia puede ser adversaria? De ninguna manera. Es representante, es titular de un poder y como tal se le tiene que respetar. Porque hay división de poderes en este país. Ella es titular de un poder de la Suprema Corte, es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como tal se le debe de respetar. Miguel, desde la mañanera, ¿tú crees que se haya de alguna forma incendiado esta situación? Bueno, el discurso que polariza, un discurso que obviamente va creando un señalamiento de que no se está resolviendo bien, de que se está resolviendo en contra, de que se está favoreciendo con este tipo de resoluciones judiciales, creo que va incendiando y va provocando un poco la mecha que se detonó y que se mostró ahí. Ya en la otra cara de la moneda, lo que advertimos es que ha crecido la confianza en la Suprema Corte, 11 puntos, la verdad una nota buena, pero sí polariza y sí, por supuesto, crispa el discurso en donde se señala y se dice quién es culpable, entre comillas, de lo que pudiera entenderse que no está de acuerdo o no. Damián. Mira, a mí me parece que uno cosecha lo que siembra y creo que el presidente ha estado sembrando odio en la población y creo que hoy en la manifestación un ala radical, evidentemente, no era la mayoría, pero hace esta manifestación. Creo que es una consecuencia. O sea, el presidente malamente, primero sigue en campaña, le encanta, ese es su terreno, exactamente ahí de su manifestación y demás. Que estaría bien si no lo hiciera con recursos públicos, pues no, pero evidentemente lo estamos pagando todos nosotros. Pero dos, todo el día hostiga, todo el día intimida, todo el día ataca al que piensa distinto. Lo hace, por ejemplo, con los periodistas, generándoles un muy mal ambiente y luego vemos las muertes. Yo no digo que sea culpa del presidente, pero sin duda sí es culpa poner un ambiente hostil. Si yo me imagino un criminal diciendo, no, seguramente se va a enojar mucho en Palacio si todos los días se está atacando al periodista. Hoy lo vemos trasladado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuidado, pues. No se puede uno querer lavar las manos y decir, ah, qué bárbaro, no, pues no tengo nada que ver. ¿Cómo que no? Si todo el día estás instigando odio hacia esa institución y particularmente esta persona. No es la primera vez. Se hizo un mensaje bastante agresivo también en la ocasión anterior a las afueras de la Suprema Corte. Hoy pasa esta figura. Y el presidente, que no soporta que se hable de alguien, de nadie más, más que de su persona, rápido le quiere dar el giro y decir, oigan, pero a mí también me quemaron. Sí, en una protesta. En una protesta ante una oficina de gobierno, en otro ambiente. Ni eso debería de pasar, pero no es lo mismo para nada. Entonces, cuidado. Yo lo llamo a la prudencia, al presidente, a que respetemos la división de poderes y que respetemos a las personas. Debemos de convivir en un México plural, respetar las ideas distintas de cada quien.